Buenas tardes. Muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros en este ciclo de conferencias por el 498 aniversario del título de Ciudad de Villena. ¿Se os sonaba roto? No, mueve el ratón. No, son problemas técnicos del director. Ahora, 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 para que yo lo voy a ir conmigo. Bueno, ya está, no resuelve el problema técnico. Bueno, como decía, es una nueva charla dentro de este ciclo de conferencias. En este caso la va a presentar Miriam Parra, Villa Escusa, de la Universidad de Alicante, y lleva por título Guerra y Mujeres en la Edad Media, del mito a la realidad histórica. Antes de darle el paso a Miriam, voy a leer su currículum. Ya dije la semana pasada que la gente que está viniendo, los ponentes que están viniendo, tienen un gran nivel, que tienen un gran currículum, y pues sigue estando a la altura y tiene ese nivel que decíamos la semana pasada. Así que os voy a presentar a Miriam, y luego ya daremos paso a la conferencia. Miriam es doctora internacional en Historia y Arqueología Medieval por la Universidad de Alicante. En el presente, es profesor ayudante en el área de Historia Medieval del Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Alicante. Con el inicio de su tesis doctoral, inicia su andadura en el campo de la investigación científica de la historia y la arqueología, bajo medieval, del sur de la corona de Aragón. Entre sus líneas principales de investigación, podrían citarse el estudio de los procesos de cambio y transformación de la organización social del espacio y del paisaje, los sistemas de poblamiento, la explotación y gestión del agua, la tierra y otros recursos naturales, y las sociedades rurales en la frontera sur de la corona de Aragón durante la Baja Edad Media, dentro del marco de la historia rural, agraria y medioambiental medieval. En ello, parte de su investigación está dirigida a abordar el papel, los perfiles sociales y los grados de actuación de las mujeres en el mundo rural de las tierras del sureste ibérico medieval. Durante el desempeño de su actividad investigadora, ha participado en encuentros científicos por distintas universidades, nacionales e internacionales, y realizado estancias de investigación en el Department of Archaeology de la Universidad de Duján o en el Centro Nacional de la Research Scientific en la ciudad de París. Del mismo modo, ha cometido la publicación de varias publicaciones de carácter científico en el que ha divulgado sus investigaciones y últimos trabajos. La voz combinada con la participación en proyectos de investigación de ámbito internacional, nacional y local, como estudiadora y arqueóloga. Entre ellos, por ejemplo, podemos destacar el proyecto de investigación Frontea, Identidad y Transferencias en las Transformaciones del Sur del Reino de Valencia en la Edad Media. Además de toda la investigación, también tiene investigación e innovación docente, siendo coordinadora hoy por hoy de la Red de Docencia Universitaria, el análisis del paisaje como herramienta didáctica para la enseñanza superior en Historia y Geografía. Muchas gracias Miriam por estar con nosotros, por haber aceptado la invitación. Yo creo que estas conferencias nos están siendo muy útiles y muy interesantes porque aprender de nuestro pasado a veces también nos hace comprender nuestro presente y yo creo que esta charla dedicada o enfocada también al papel de la mujer en la Edad Media, pues creo que también es necesaria saber de dónde venimos. Así que muchas gracias Miriam, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, muchísimas gracias a Estel por la presentación, que bueno, se sienta un poco pequeñito cuando dice tantas cosas que he hecho, me paro el penso y digo, sí, parece que al final he hecho cositas, he hecho algo, ¿no? Pero bueno, todavía queda mucho camino. Empezar también, evidentemente, dándole las gracias a todos los organizadores y a las organizadoras de todo el ciclo de conferencias, a María Ángeles, a Estel, a todos los que habéis hecho trabajo técnico y la organización para hacer todas estas charlas que bueno, yo creo que siempre son fundamentales porque tenemos a veces que quitarnos ese acomodamiento de estar en el ámbito académico, salir más allá y hacer divulgación y difusión de lo que estamos trabajando para que la gente de los pueblos y de nuestro alrededor sepa a lo que dedicamos el tiempo, en esos despachos en los que nos enterramos tantas horas. Bueno, yo en concreto hoy vengo a hablarles de guerra y mujeres en la Edad Media, del límite a la realidad cihistórica y en esta charla voy a hablarles de diferentes cuestiones. Vamos a empezar hablando de una serie de apreciaciones iniciales, generales, para entender bien dónde nos vamos a situar o dónde se sitúan este tipo de estudios dentro de la historia y de lo que normalmente denominamos historia de género y por tanto qué entendemos por género, porque eso va a ser fundamental, ¿no? También para que entendamos cómo esto ha afectado a las relaciones entre las mujeres y los hombres en el pasado y en concreto al papel y el grado de actuación que han tenido las mujeres. Luego pasaremos a lanzar algunas ideas genéricas de la situación de las mujeres en la Edad Media, para que también luego entendamos el papel de las mujeres en el aspecto específico que vamos a tratar hoy. También hablaremos de lo que es la guerra en la Edad Media, por lo tanto vamos a ir un poco como de más a menos, para luego llegar ya a enfocarnos en el papel, el grado de actuación o presencia de las mujeres en los conflictos bélicos durante la Edad Media. Bueno, pues vamos un poquito a ello. Les han repartido unas fotocopias, parece que van una serie de es como un dossier documental, que estaba un poco referido a algunas de las cosas que vamos a ver y bueno, pues en ocasiones a lo mejor les refiero a algunos de los documentos para que lo visualicen y apoyen algunas de las cosas que vamos a tratar. Bueno, lo primero de todo que hay que comenzar diciendo, pues es algo que, bueno, evidentemente todos sabemos, pero que hay que tenerlo en consideración para poder comprender la dimensionalidad de lo que supone el estudio de la historia de las mujeres y lo que definimos como historia de género. Y es la diferencia básica entre lo que se considera sexo y lo que se considera género. Todos sabemos que el sexo requiere a la cuestión biológica o innata, por la que hablamos de nosotros, y nosotras nace, también evidentemente al acto sexual, pero por otra parte está el género. El género es algo aprendido, es algo cultural, es algo que se transmite culturalmente, es una construcción social. El género establece y ha establecido a lo largo de la historia, en los diferentes contextos históricos, lo que entendemos por femenino, que normalmente a lo largo de la historia se le ha dado un valor social menor, y lo que entendemos por masculino, que a lo largo de la historia ha tenido una consideración mayor, también de venido de los propios constructores de la propia idea en sí del género. Estas diferenciaciones entre lo que es masculino y lo que es femenino, pues ha generado desigualdades entre los sexos, y ha generado esas desigualdades entre los derechos que puedan tener las mujeres con respecto a los hombres. Además, las identidades de género que se han creado en torno a ello, pues han influido, e influyen en la actualidad, pues en las formas de actuación, en las formas que tenemos de actuar, dentro de los marcos de lo que debe ser una mujer, o lo que se debe entender que es una mujer, y también en lo que se debe entender que es un hombre, y se proyecta de la imagen de un hombre. Asimismo, también, estas identidades de género han afectado a la construcción propia de nuestro ser, de nuestra subjetividad, de lo que entendemos que nosotros somos internamente como hombres y como mujeres, y también ha supuesto y ha influido y ha creado estereotipos. Estereotipos en torno a lo que es o consideramos feminidad, y lo que es y consideramos que es masculinidad. En nuestra época actual, pero también en otras épocas históricas, relacionadas, evidentemente, con los marcos sociales, políticos y económicos de cada época histórica, pero que al final también han dejado como influencia hasta nuestra actualidad. Y asimismo, también, las identidades de género han influido y han marcado incluso la división del trabajo, destinando el papel productivo, por ejemplo, al caso de los hombres, a lo largo de la historia, o así se ha entendido, eso es lo que se ha intentado proyectar, y el papel reproductivo en el lado de las mujeres, esa es la imagen estereotipada que se ha construido, en este constructo de género. Y también, otra cuestión fundamental, es que muchas veces el género se proyecta sobre los espacios. Por lo general, a lo largo de la historia, el género se ha proyectado en cuanto a los hombres al espacio público, es decir, el espacio de la política, del uso de la voz, de la palabra, y por otra parte, el espacio que por antonomasia se destina en esta construcción de género, a lo largo de la historia muchas veces ha destinado a las mujeres al espacio privado, el espacio doméstico, el espacio de la casa. Por lo tanto, también ese constructo de lo femenino y lo masculino se proyecta también en la propia identidad de los espacios. Asimismo, también, a lo largo de la historia, en diferentes épocas, también la identidad de género se ha proyectado incluso en la ciudadanía. Por ejemplo, hasta que apareció el sufragio universal en el que las mujeres pudieron participar en las votaciones del país, como saben todos ustedes, en países que esto evidentemente sigue pasando, pues la ciudadanía política, el derecho de votar, ha sido algo de los hombres, no de las mujeres. Y a las mujeres se les ha otorgado un papel de ciudadanía más social, ligado al cuidado, a la reproducción, a la conservación a veces de las costumbres, al interior de las casas, a todo lo que suponía también el cuidado de la sociedad. Esta construcción de género, por tanto, es una construcción cultural, es una construcción humana, por ende es una construcción histórica, una construcción dinámica, que ha ido transformándose, aunque conservando algunas ideas a lo largo de la historia, y por lo tanto, si es social, si es cultural, si es humana, es histórica y por lo tanto, es algo que los historiadores y las historiadoras podemos estudiar, es decir, es algo, es una categoría de análisis, un elemento que los historiadores podemos analizar, lo que supone, para que nos dé datos de las sociedades del pasado, ya que esa construcción de género, de lo que es, o debe ser un hombre, o lo que debe ser, o es una mujer, pues ha generado y ha definido los roles de cada uno de ellos, por lo menos los ha condicionado, y también ha marcado mucho las relaciones entre hombres y mujeres. Pues esta consideración que les estoy diciendo de lo que es género, y que hayamos asumido dentro de la historia, que el género es una categoría de análisis, porque es una construcción histórica, es lo que ha llevado a que se pase a la denominación de historia de género. En un primer momento, en los años 70, cuando surge este estudio de las mujeres en el ámbito de la historia, pues se denominó como historia de la mujer, muy motivado evidentemente por los movimientos feministas, en los años 70, en el ámbito anglosajón, y luego pasó a denominarse como historia de las mujeres, entendiéndose que no solamente existía una mujer, sino que eran varias las mujeres, y había una pluralidad también de papeles en torno a ellas. Y en los últimos años, en las últimas décadas, se ha pasado a la denominación de historia de género, por todo lo que les he contado, porque el género es una construcción histórica, es algo que hemos construido culturalmente, en torno al hombre y a la mujer, y por lo tanto hay que tenerlo en consideración, para poder entender también cuál fue el papel de las mujeres, porque no solamente se construyó el género femenino, sino también el género masculino. Esto ha supuesto, este avance y definición de la historia de género, que se ha supuesto en los últimos años una gran potenciación de los estudios, en torno al estudio de las mujeres, se están abordando en la actualidad muchísimos temas, una amplia gama de temas, en los que se está abordando el análisis del papel de las mujeres en el ámbito urbano, en el ámbito rural, aspectos también ligados a la anterioridad de las mujeres, a la parte íntima, aspectos ligados a la sexualidad, a la fecundidad, y también, por ejemplo, se ha abordado en los últimos años el papel, haciendo toda una reinterpretación de la historia política, del papel de las mujeres en el poder y en las monarquías, porque hasta los últimos años se entendía que la monarquía estaba escenificada, protagonizada únicamente por los hombres, eso también es lo que se nos manifestaba en las fuentes oficiales. Y también ha supuesto que revisitemos muchas fuentes y que lo que se pensaba antes que no se podía hacer en la historia de las mujeres, pues nos estamos dando cuenta de que sí que se puede hacer y que hay mucha información, hay muchas fuentes y que incluso a veces cuando hay silencios, eso también es una fuente para los historiadores y las historiadoras, los historiadores y historiadores tenemos que leer también donde no hay, porque también nos están mandando un mensaje. Esto también ha permitido romper con muchísimos tópicos y poder avanzar en muchas ideas como algunas de las que vamos a ver hoy en cuanto a la mujer en la guerra medieval. Pero antes de llegar a ello tenemos que entender cuál es el papel o cuál es el entendimiento, la contención o lo que se intenta proyectar que sean las mujeres en la edad media. La sociedad medieval es una sociedad patriarcal, es una sociedad misógina, machista, una sociedad construida en lo que refiere a la procesión de derechos y deberes por los hombres y por lo tanto lo que se define como género femenino es algo construido por los hombres. Y en esa construcción de lo que es el género femenino, pues los hombres han impuesto una categorización de las mujeres en desigualdad de derechos con respecto a los hombres. En la edad media el espacio por antonomasia que se va a destinar a las mujeres es el espacio privado, es el espacio doméstico, esto es lo que se entiende, esto es lo normativo, esto es la moral impuesta, ¿no? Intentando evitar su presencia en el espacio público, en la política, en el uso de la palabra, incluso en el uso de la inteligencia, incluso en el uso del logos, de lo que es el uso del verbo, de la palabra, de ir más allá y de mencionarlo en público, es algo que no se entiende que es propio de las mujeres, sino que es propio de los hombres, ¿vale? Por lo tanto es algo para lo que no deben educarse, no deben formarse y de a poco deben dirigir su vida. Por eso la educación y la moralidad medieval va a intentar que las mujeres cumplan esta función para la que están destinadas, principalmente va a ser ser esposas y madres, y se va a transmitir una imagen de ellas, y es la que deben cumplir, una imagen de mujer pasiva, débil, debil de poder caer también en el pecado, en la tentación, con menor capacidad intelectual que el varón, y sin los mismos derechos y responsabilidades que pudiesen tener los varones. Incluso Santo Tomás de Aquino, que seguro que algunos de vosotros conocéis, que es un autor muy conocido del siglo XIII, un teólogo y un intelectual, pues bueno, son intelectuales y son escritores muy conocidos, pero evidentemente sus escritos perciben mucho esa misoginia, y ese machismo que había patente en la edad media, eso no quiere decir que evidentemente no tengamos que valorarlos, y que no nos en consideración como grandes autores dentro de la literatura medieval. Bueno, pues Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII decía, el hombre había sido ordenado para la obra más noble, la de la inteligencia, mientras que la mujer había sido ordenada con vistas a la generación. Bueno, esa es la idea, ¿no? El hombre está destinado al uso del logos, del papel político, del espacio público, mientras que la mujer, pues está ordenada y ha sido creada también por Dios en vistas a la generación, a la procreación. Otro ejemplo, por ejemplo, Francesc Eiximénis, seguro que también lo conocen, autor del siglo XIV, autor valenciano de la corona de Aragón, pues en su libro, El Giro de les Dones, que escribe entre 1387 y 1392, una obra en la que percina exactamente qué es lo que se espera de las mujeres y qué es lo que no deben hacer y qué es lo que deben hacer. Bueno, pues en detalle algunos principios religiosos que deben tener, o sea, un protesto de las mujeres y también principios morales que deben cumplir las mujeres. Y aquí se desgrana y se puede atender también a todas estas cuestiones que les estoy comentando. Por ejemplo, en principios religiosos, pues las mujeres deben popularizar el devoto a la castidad, a la pureza, a conservar la vergüenza, no en tanto con respecto a ella, sino también con su familia, en honor de su familia, estos valores de la dan media, esta escala de valores medievales que es totalmente, evidentemente, totalmente diferente a la que tenemos en la actualidad. La educación religiosa de las mujeres se debe centrar en recitar de memoria las oraciones, recitar los rituales idóneos con decoro y no hablar con judíos ni musulmanes, hombres. Y por otra parte, los principios morales que son los destinados a la formación de su carácter, pues deben ser obediencia, humildad y paciencia, en ese sentido de mujeres pasivas, complacientes, laboriosas, que proporcionan los hombres. Y por otra parte, también, en esos principios morales deben evitar la ociosidad. Y en ello, hay algunas actividades que sí que deben aprender, pero porque también sean las propias. De las que deben realizar en las casas, en los espacios domésticos, que es el espacio por la autonomía que se les destina. Por ejemplo, hilar, tejer, bordar, que son actividades que se van a relacionar mucho con las mujeres y haciendo un paléctesis en estas actividades las mujeres destacaron muchísimo y fueron muy importantes en todo lo que fue la artesanía, en todo lo que fue la artesanía estil. Por lo tanto, los principales papeles que va a desempeñar la mujer y las mujeres en la sociedad medieval, pues va a ser de ser e ir tija como objeto de intercambio. Ahora hablaremos de ello. Madre, en el sentido de la reproducción y la importancia que va a tener la reproducción en ella y en la propia sociedad. Y por otra parte, esposa, en el sentido de dar ejemplo a la sociedad de lo que debe cumplir. Y dentro de esta idea que se transmite por el patriarcado y por esta idea misógina de entender la sociedad, pues se va a transmitir y se va a proyectar este papel y esta designación de las mujeres en todos los ámbitos de su vida y la vida de las mujeres va a estar muy marcada por la consideración que en la edad media se tenía del matrimonio, de la sexualidad y de la procreación. Vamos a hablar un poquito de ello. Bueno, en la edad media la familia era un pilar sociocultural básico, es una institución, ¿vale? Es marca aquello que permite la continuidad del linaje, del patrimonio y también es aquello a través de lo cual uno pertenece al colectivo, ¿vale? Por lo tanto, la familia es algo fundamental, es aquello que permite la reproducción de las células familiares, de las células sociales, ¿no? Por lo tanto, estar dentro de una familia es algo básico en la edad media, ¿vale? La pertenencia al linaje, a la familia, es un valor añadido en la edad media. Por lo tanto, el matrimonio es algo por ahí también fundamental en la edad media e incluso dentro de la sociedad cristiana el matrimonio se institucionaliza y se canoniza y se sacraliza en el siglo XII, el sacramento del matrimonio que ahora pues se celebra por aquellos que son creyentes y profesan la religión cristiana, pues se sacralizó en el siglo XII, ¿vale? se institucionaliza en el siglo XII en el sentido de querer también formalizar el acto y también en el sentido de querer ejercer un control, evidentemente. No nos olvidemos que el mundo de las creencias esté institucionalizado por instituciones, como es la iglesia, que es una institución de poder, ¿vale? También al margen de lo que cada uno individualmente pueda creer y también la iglesia va a intentar proyectar junto a los poderes laicos, públicos, los reyes, los señores, ¿vale? Pues va a intentar regularizar y controlar cuál es el papel que deben ocupar las mujeres y los hombres, ¿vale? Y en ello va a ser fundamental lo que se regule en los matrimonios y en lo que se regule en los contratos matrimoniales, porque por excelencia y por autónomas y en la edad media, el matrimonio es un contrato, ¿vale? Podía haber amor, sí, podía haber amor, no lo sabemos, no lo podemos saber en la ciencia cierta porque a nosotros nos llega la documentación de los contratos, claro que lo habría seguramente, pero lo que primaba siempre era establecer un pacto político, una estrategia familiar, establecer una estrategia de casamiento, de matrimonio que fortaleciera y que garantizara la permanencia y la continuidad del linaje y del patrimonio que se había llegado y crear una nueva unidad formadora de otro nuevo patrimonio, ¿vale? Eso es lo que va a fundamentar. Y además, pues el matrimonio para las mujeres tenía unas connotaciones pues muy importantes, ¿no? Porque suponía el cambio de familia, suponía el abandono para ellas de la casa familiar, por lo tanto, íntimamente debía suponer un cambio drástico también en sus vidas y además suponía para las mujeres pasar de estar bajo la patria o de estar del padre a la del marido, estar sujetas a partir de ahora a esa potestad que ejercería a partir de ahora el marido. Y es pasar a ejercer los dos principales papeles que se esperan de las mujeres medievales, el ser madres y el ser esposas. Y de esta manera la sociedad las va a dividir en casadas, solteras y viudas. Nosotros cuando nos aproximamos a la documentación medieval, a los protocolos notariales, por ejemplo, que es donde se recogen todas las compraventas de muebles o cartas matrimoniales o testamentos o otro tipo de documentación oficial, siempre que se ayuda a la mujer lo seguido a su nombre es mujer de, viúda de, hija de, siempre. Es lo que va unido siempre al nombre de una mujer. Eso nos está diciendo muchísimo de la consideración de las mujeres que se tienen en ese momento. De la potestad bajo la que están y tienen un papel secundario por debajo de los hombres porque siempre son casadas o son solteras o son viudas. Las hubo o solteras, pero es una excepcionalidad. Y aquellas que lo fueron pues eran aquellas que trasgredan el orden establecido. Por otra parte, la sexualidad. En los últimos años también se ha indagado mucho en lo que se entiende por sexualidad en la Edad Media y lo que se entendía por la sexualidad de las mujeres en la Edad Media. Y en este sentido de la sexualidad también se va a proyectar una idea de lo que es la mujer. Se va a transmitir una idea también de inferioridad a través de la sexualidad porque la Iglesia se va a encargar y los poderes eclesiásticos se van a encargar de transmitir y canonizar dos tipos de mujeres antagólicas. Por una parte, Eva o la mujer mala la pecadora que aparece en los escritos religiosos y que por ejemplo aparece muy representada o más representada en el arte románico del siglo XI, siglo XII que es la mujer pecaminosa aquella que está vinculada a la avaricia la pereza es aquella que cometió el pecado original. No nos olvidemos la caja de Pandora la abre una mujer y la costilla se saca del hombre no de la mujer. Es aquella personificación del pecado. A partir del siglo XII XIII vamos a encontrar como la Iglesia empieza a potenciar la imagen y a proyectar que la sociedad entienda que el modelo de mujer ideal es otro o es otro antagónico a este es el de María María o la esposa o madre la buena mujer el modelo a seguir ¿vale? Y esto va unido de respuesta XII XIII al momento en el que se canoniza sacraliza el matrimonio es decir se está lanzando la idea de que el estado ideal para la sociedad de los grupos sociales es estar en familia en matrimonio y que el estado ideal es ser buena mujer y estar casada al final se están transmitiendo desde las estructuras de poder que es lo que se espera que sea por parte de las mujeres y por parte de los hombres y a partir del siglo XII siglo XIII vamos a ver en el arte vamos a ver como en las manifestaciones artísticas en el arte gótico la imagen de la mujer que se proyecta es una imagen de una mujer complaciente pasiva cuidadora de los hijos ¿vale? totalmente contrario a la imagen de Eva ya os cuente este es el misal de Benjar de finales del siglo XV y en él se ve muy bien como se proyecta esas dos imágenes contrapuestas ¿no? que se construyen en ese marco del género femenino medieval ¿no? Eva la pecadora la deshonra junto a la muerte incluso la serpiente que la tienta tiene también una simbología un poco femenina ¿vale? y por otra parte María la mujer buena la mujer complaciente que escapa de lo que es la sexualidad pecadora y que debe ser aquella que deben mirar las mujeres para seguir ¿no? en sus en sus en sus en sus formas de vida y por otra parte está la la procreación el ser madre es el principal papel de las mujeres en la edad media es algo fundamental porque es algo que va a permitir garantizar la continuidad otra vez del linaje de la familia y también la continuidad del grupo y de la propia continuidad y de la identidad social por lo tanto la procreación es algo que va a marcar la vida de las mujeres desde su propio nacimiento ¿no? es algo que se alaba y que se alimenta siempre a asegurar incluso los momentos en los que las mujeres van a estar embarazadas pues van a ser unos momentos en los que ellas van a estar muy preocupadas por no perder el embarazo tenéis que tener en cuenta que la edad media es un momento en el que hay un gran desconocimiento del cuerpo de la mujer si recordamos un poquito las representaciones por ejemplo de Leonardo da Vinci del cuerpo humano etcétera siempre es un hombre el cuerpo de la mujer no se estudia en la edad media e incluso los hombres no pueden ver desnudas a las mujeres por lo tanto el tipo de las mujeres era un gran desconocido ¿no? y por lo tanto pues va a haber muchos miedos durante el embarazo y también por ejemplo cuando una mujer era estéril que siempre se va a considerar que la que es estéril es la mujer no había pruebas científicas ¿vale? pues incluso a veces se va a repudiar a las mujeres se va a solicitar la anulación de los matrimonios por incapacidad de la mujer de quedarse embarazada y eso va a suponer para ella una deshonra y no solamente para ella porque esa deshonra o ese repudio no lo tenemos que entender en el sentido de ella como mujer que también sino en el repudio de su familia de su linaje ¿vale? porque ella representa a su familia y es la continuidad de su familia de ese nuevo núcleo familiar que ha creado con su marido ¿vale? por lo tanto estamos hablando del cristianismo pero también el islam y el judaísmo en la edad media pues realizaron un extraordinario cometido pues a la hora de construir el papel del género femenino y en las tres religiones se les va atribuir a las mujeres pues este papel pasivo y sumiso y se les va a exigir pues esto está en lo que se pone en la normativa digamos en la ley en la moral se les va a exigir que permanezcan en silencio incluso que no se les deje ver demasiado ¿vale? pero esto como les digo es la teoría y la legislación pero no siempre evidentemente fue así en la práctica y esta historia de género pues ha permitido bucear indagar rastear rascar en la documentación y evidentemente la mujer las mujeres como en la actualidad somos la mitad de la población y por lo tanto hemos estado presentes en todas las escadas de las economías incluso solamente si se asumiera que las mujeres estuvieron en el espacio doméstico pues ya por antonomas eso es fundamental para el funcionamiento de cualquier sociedad ¿vale? también el trabajo doméstico es algo que se está estudiando mucho en las últimas décadas y evidentemente ese trabajo de cuidado de las casas que no solamente es tener las limpias sino por ejemplo las medias suministrarlas de fuego de comida hacer las vestimentas de la familia todo eso suponía muchísimo conocimiento por parte de las mujeres de saberes y técnicas ¿vale? pues todo ese trabajo que además suponía también el cuidado de los niños y también de las personas mayores supone algo para las economías que a lo largo de la historia las mujeres han realizado de manera gratuita ¿vale? ha sido algo que es fundamental para la propia existencia porque cuidar a los niños y cuidar a los enfermos y a las personas mayores es algo fundamental para la continuidad de la humanidad y es algo que por ende pues los estados los poderes pues han atribuido a las mujeres y estas lo han realizado de forma gratuita por lo tanto ya solamente eso es una aportación a la economía fundamental ¿no? pero además en este rastreo que se ha hecho y en esta investigación nos hemos dado cuenta que las mujeres estaban presentes en todos los ámbitos de la economía en todos los sectores productivos en las ciudades en el campo en las casas en los monasterios en la propia economía dentro de los monasterios en el comercio en la artesanía destacando muchísimo en actividades como por ejemplo la producción textil incluso en el libro de los oficios de París que es un libro que se redactó en el siglo XIII se destacan y se recogen 150 oficios ejercidos por mujeres ¿vale? en oficios tan a lo mejor que nos puedan llamar todo la atención como el hecho de que las mujeres a veces participaban en la construcción de las catedrales por ejemplo en la catedral de Teruel está demostrada la participación de mujeres mudéjares o en otra serie de papeles como por ejemplo pues en la guerra como vamos a ver pero antes de entrar a ver cuál fue ese papel de las mujeres en la guerra y en la táctica militar medieval hay que entender qué fue la guerra y la violencia en la Edad Media la sociedad medieval estaba totalmente articulada y vertebrada en función de la guerra y la violencia no todo fue evidentemente de la edad oscura como se ha transmitido esa idea de la Edad Media estereotipal evidentemente no todo el rato hubo guerras pero sí que es una sociedad muy articulada en torno a ella y en torno a lo que supone la guerra más sobre todo en la sociedad hispánica en la sociedad de la península ibérica de los reinos cristianos ibéricos porque en los reinos ibéricos medievales se estaba produciendo durante la Edad Media a partir del siglo IX y X el proceso de conquista cristiana sobre Al-Ándalus es decir la más llamada reconquista que fue ese proceso de esos largos ocho siglos en los que los reinos cristianos lucharon contra el Islam y viceversa Al-Ándalus el poder de los musulmanes en la península ibérica y fueron arrebatando los territorios hasta que Al-Ándalus quedó reducido al reino nazarí de Granada que será el último reducto antes de que los reyes católicos en 1492 pues conquisten y acaben con ese poder de Al-Ándalus en la península ibérica ¿no? ese proceso de conquista cristiana sobre Al-Ándalus pues incitó aún más que la sociedad medieval hispánica estuviera más influenciada y vertebrada y articulada en función de la guerra y la violencia porque va a ser una sociedad de frontera constantemente esta idea de sociedad de frontera va a hacer que la guerra pues esté presente todo el rato esté presente en todos los contextos y que la guerra esté muy vinculada al ejercicio del poder al ejercicio del prestigio incluso a la preeminencia social incluso a la legitimidad ¿vale? muchas veces muchos monarcas señores su poder y los feudales cristianos tuvieron que llegar a la guerra o a la violencia para poder demostrar o garantizar o ser baluarte de su propia legitimidad en la posesión de territorios ¿no? la guerra por tanto impregnaba las mentalidades en general la escala de valores es decir la fidelidad la honra el honor muchos valores que van a estar presentes en la edad media que están influenciados y definidos mucho por la guerra medieval y esto va a estar presente en todos los grupos y las categorías sociales y al fin y al cabo la guerra era como una especie de forma de vida por lo tanto las mujeres medievales no pudieron escapar de esta presencia latente de la guerra en lo social en lo económico en la moral y lo político vamos a ver si estuvieron presentes porque es imposible como les digo que internando de esta manera la guerra todo en las escalas sociales entendiendo la guerra como una forma de vida pues las mujeres pudieran estar al margen aisladas de esta forma de vida de la guerra medieval bueno vamos a ver cuál es ese papel de las mujeres en la guerra medieval vamos a empezar un poco con la idea que se transmite por los cronistas y por los historiadores contemporáneos a las mujeres medievales sobre cuál debe ser el papel de las mujeres en la guerra esto es lo que se transmite en las crónicas la realidad dista en muchas ocasiones y se contradicen muchas veces las fuentes bueno la idea transmitida por los cronistas y historiadores es que la guerra no era una cuestión de mujeres y así por ejemplo se desprende de un testimonio que les he puesto arriba de un aristócrata francés del siglo XII que dice señora retiraos a la sombra de vuestros aposentos pintados y ornamentados id con vuestro séquito a beber y a comer y ocupaos de temir la seda que es vuestro cometido el mío es blandir la espada de acero bueno pues esta es la imagen que se intenta proyectar el oficio de la guerra es un oficio de hombres y la historia de la guerra es una historia de hombres las mujeres por lo tanto solamente se entiende que pueden ser víctimas de la guerra pero no protagonistas de la guerra lo que se difunde también en estas cronias crónicas es que en casos excepcionales las mujeres pueden estar presentes como protagonistas pero cuando lo hacen lo hacen adoptando roles masculinos atributos varoniles ¿cómo interpretar estas crónicas? teniendo en cuenta que por ejemplo en la edad media en el siglo XV una campesina de 16 años consiguió ser representante de una serie de revueltas que estaban pasando en Francia y llegar a deponer y imponer quien sería el nuevo rey de Francia a Juana de Arco tan conocida y tan mitificada ¿cómo interpretar esa idea y otros rasgos que nos aparecen en las fuentes y que nos dejan latente la presencia de las mujeres medievales en la guerra con esa idea que se transmite de que no estén presentes las fuentes que tenemos para ello no son muchas y a veces no son muy explícitas pero las hay que no sean muchas porque esto de que no sean muchas a veces es muy entre comillas que consideramos mucho y que consideramos poco a veces lo poco da para mucho y en este caso hay mucho ya les digo que hay mucho pero ¿cuáles son estas fuentes? bueno pues principalmente podemos extraer información de las crónicas también de colecciones documentales emanadas de la Cancillería Regia es decir de las monarquías de la institución monártica también por ejemplo colecciones de fueros es decir normativas producidas por villas o ciudades sobre todo en aquellas villas o ciudades de frontera en el caso de los reinos ibéricos porque van a a legislar mucho en torno a la guerra y el papel de hombres y mujeres en torno a la guerra también por ejemplo compilaciones o normativas o corpus normativos legislativos como por ejemplo las partidas del siglo XIII de Alfonso X que es un corpus normativo de la corona de Castilla del siglo XIII muy importante también por ejemplo fuentes literarias la literatura medieval que fue fundamental también para arropar la imagen de las mujeres en la guerra y también por supuesto las fuentes iconográficas que son muy importantes toda la presentación como verán lo estoy constantemente poniéndoles imágenes de las mujeres en la Edad Media que son parte de esa iconografía pero quién es dónde y cómo y cómo estuvieron presentes o formaron parte de la guerra medieval las mujeres bueno pues por una parte teníamos que hablar de la participación directa es decir las mujeres que protagonizan la guerra por otra parte la participación indirecta es decir mujeres que viven la guerra o mujeres que están presentes en los procesos generados por las guerras que son los procesos de conquista o colonización social pasó en los reinos cristianos sobre el Andalus y también por tercer lugar el papel de las mujeres en la guerra en cuanto a mediación y construcción de la paz como mediadoras y apaciguadoras vamos a empezar por la primera la participación directa bueno pues la participación directa de las mujeres va a estar marcada e influenciada en la Edad Media por la conservación de existencia en el ideario colectivo de la Edad Media de una serie de mitos e ideas que se habían heredado de la antigüedad sobre las mujeres guerreras que influyó mucho y dejó su huella en el arte y en la literatura medieval y que también ha dejado mucha huella y testimonio también en el arte y la literatura posterior incluso la literatura actual que se inspira en la literatura medieval y que generó la construcción de dos mitos leyendas de dos imágenes de dos construcciones mítico-legendarias que sirvieron para encauzar en la mentalidad del medieval la implicación de las mujeres en las artes pédicas por una parte está lo que denominamos como el mito del Amazonas y por otra parte el mito de la doncella guerrera bueno ¿qué es esto del mito del Amazonas? bueno pues este mito lo podemos diluir que está presente en muchos tratados y obras históricas de la Edad Media en autores como San Isidoro Orocio Justino o el propio Alfonso X en algunas de sus obras en las que aparecen mujeres luchadoras o que encabezan la lucha mujeres que representan el antiorden la ginepocracia que es el gobierno de las mujeres ¿vale? eso es el palabra que utilizamos para ello que fascina y aterroriza no solo al imaginario masculino sino también al femenino es la imagen de la mujer virago la mujer degenerada que trata de invertir el orden establecido asemejándose aquí al varón y desarrollando por ello cualidades físicas y actividades viriles y por otra parte tenemos el mito de la doncella guerrera interpretado en términos de sanción o de transformación del orden patriarcal que es la imagen de la virgen de la mujer virgen que parte del seno de una familia patriarcal y su inclusión en la guerra se produce disfrazada de varón estoy seguro que lo recuerdo de algunas películas porque ha influido mucho también en el cine actual como les digo se intromete en la guerra disfrazada de varón ocultando sus atributos femeninos y se produce su inclusión en la guerra forzada por las circunstancias en la ayuda del padre o en ausencia de los varones ausentes y cuando cumple su misión y desvelada su verdadera identidad sexual vuelve al seno de su familia a través del matrimonio con el varón que normalmente ha conocido en la guerra y que ha habido una atracción también entre ellos mutua en ese enfrentamiento bélico bueno pues ambos arquetipos de forma recurrente nos aparecen en las canciones de gesta en las novelas históricas del momento de una amplia área geográfica del mundo medieval de los actuales territorios de España Portugal Francia Italia el Mediterráneo Oriental la Europa Eslava el mundo árabe incluso la China medieval ideas y estereotipos y mitos legendarios que han traspasado incluso a la modernidad o traspasaron incluso a la modernidad a través de las novelas de caballería y ciertas representaciones teatrales incluso el propio romancero y que han estado y han dejado también impregnado nuestra propia idea de las mujeres medievales y que lo hacían en la edad media ya por ejemplo Cristín de Pizán que no sé si ustedes la conocen es una de las autoras más relevantes de la edad media se ha considerado como una de las primeras feministas de la historia fue una mujer que consiguió vivir de la escritura como viuda esto también es una excepcionalidad en la época pues escribió una serie de obras muy importantes en la edad media muchas de ellas dedicadas a las mujeres una de ellas fue La ciudad de las damas no sé si la conocen pero si no la conocen se la anuncio para que la lean porque es una auténtica pasada con este lenguaje un poco coloquial que se me permita porque es una auténtica pasada que hay una mujer en el siglo XV que hable así y que se pronuncie de esa manera en ese marco de esa sociedad patriarcal una ciudad de las damas donde Cristín de Pizán a través de diálogos entre diferentes mujeres históricas y legendarias pues va construyendo una ciudad una ciudad moralmente hablando ¿vale? y en esa construcción de esa ciudad que hace bueno además también Cristín de Pizán escribió un libro dedicado a las prácticas militares y también su última obra estuvo dedicada a Juana de Arco ¿vale? pero en esta ciudad de las damas conforme va construyendo la ciudad moralmente va recurriendo a mujeres legendarias o históricas para que establezcan un diálogo entre ellas y decidan qué es lo que debe imperar o debe ser presente en las ciudades y ahí entra a jugar el papel de las mujeres y también de los derechos de las mujeres bueno pues en estas mujeres a las que recurre aparece mucho esta idea de la mujer de la doncella guerrera y el mito de la manzona en mujeres como figuras como Semiramis de Babilonia Zenobia la reina de Palmira Artemisa la conquistadora de Rodas y vencedora de los persas bueno pues esta serie de ideales míticos que sabemos que estaban muy presentes porque también nos aparecen en estas obras de Cristín de Pizán o por ejemplo en la querella de las mujeres que fue un movimiento literario en el que se enfrentaron diferentes autores de la época para contravenir una serie de libros que se hicieron para la defensa de papel de las mujeres y de la inteligencia de las mujeres en la edad media pues también algunas de estas obras subyace también algunos personajes como Débora Petesila Diana o Semiramis que las endiosan o mitifican un poco en torno a estas ideas del mito de la amazona y de la doncella guerrera y también muchas veces va a estar amparado por el mito de las mujeres asediadas es decir aquellas mujeres que mediante artimañas inteligente de usurpación o imitación de habilidades viriles pues lograron defender una ciudad o fortaleza en ausencia siempre o escasez de varones y que se convirtieron también en actos de heroísmo colectivo y tenemos muchos casos también que sabemos que son hechos históricos probados y que se basaron y que se amaron un poco en esta idea de mujeres asediadas como por ejemplo en Orihuela en el siglo VIII pues hubo mujeres que detuvieron el asedio de Abdalacín o por ejemplo las mujeres de Jaca en el siglo VIII o por ejemplo también el caso de las mujeres de Ávila frente a Abdalá al-Marcén en el siglo XII o las mujeres de Martos o Plasencia que también detuvieron el avance de las tropas musulmanas frente a los cristianos que son mujeres que a fin de cuentas también fueron apoyadas en ese o respaldadas en cierta manera o se las aceptó en ese papel amparadas un poco en estos estereotipos que reinaban en la Edad Media por lo tanto siguiendo todo esto que les estoy contando y analizando un poquito esto a través de la figura de Juana de Arco pues que fue lo que hizo posible la hazaña de Juana de Arco esta campesina que con 16 años pues consiguió movilizar a la población y encabezar la lucha de los franceses en la guerra de los 100 años una guerra que fue importantísima en los 100 años en la Edad Media y que consiguió poner fin a la guerra de los 100 años y que es un mito dentro del nacionalismo francés actual también bueno pues analizando la propia figura de Juana de Arco nos damos cuenta de que las mujeres en la Edad Media eran grandes conocedoras del armamento y la artillería y de las propias estrategias y de las tácticas bélicas y que esa imagen también de Juana de Arco y que la gente la escuchara Juana de Arco y la siguiera solamente ya que la escuchara es porque también estaría amparado o tendría detrás también o el apoyo de la asistencia de estos estereotipos en la mentalidad medieval idílicos o míticos en este caso a Juana de Arco fue arropada por ese arquetipo de Doncilla Guerrera y su propia condición de virgen para ello tuvo que ser confirmada un grupo ligado también a la corte real se encargó de comprobar que Juana de Arco era virgen y por lo tanto también se enfatizó esa idea de Santa Virgen Guerrera incluso para poder hacerlo pues Juana de Arco que tuvo que asumir pues tuvo que vestirse de varón sin donde su identidad sexual y siempre aunque estuvieran las batallas siempre dedicándose mucho a la oración a ser una mujer devota sin olvidarse también de ese papel de Santa de Santa Virgen que tenía que representar pero esta la presencia de Juana de Arco y de lo que consiguió Juana de Arco así como también el libro de César de Armes de Chevalier escrito por Cristian de Pisan en 1410 es un libro dedicado al armamento medieval y las tácticas y estrategias medievales escritos por una mujer demuestran que las mujeres tenían conocimientos sobre la guerra sobre las armas y sobre la táctica militar y que no era tan extraño ver a una mujer armada en la Edad Media por ejemplo en uno de los documentos que les he dado en el dosier que les he compartido que no nos da tiempo a leer pero que se lo he dado para que también luego puedan releerlo y que vean en esos textos y en esas fuentes muchas de las ideas que estamos viendo pues se hace una descripción en el desarrollo de la batalla de las navas de Tolosa una descripción de todo lo que fue el conflicto bélico y el combate una descripción que se hizo por parte de la reina berenguela de Castilla en el siglo II esa descripción la hizo una mujer ¿vale? Berenguela de Castilla que fue hija de Alfonso VIII de Castilla nieta de la legendaria Leonor de Aquitania hermana de Blanca de Castilla bueno de mujeres emblemáticas también o sea que estuvo también relacionadas con ellas y en ellos y en esta descripción y en esta fuente se ve perfectamente como Berenguela conocía perfectamente las estrategias técnicas incluso el propio vocabulario militar y que Berenguela estuvo presente si no directamente sí que muchas veces dirigiendo o diseñando las tácticas y las estrategias militares en el siglo en los finales del siglo XII y durante el siglo XIII además tenemos que tener en cuenta que en la Edad Media las formas de hacer la guerra o de estar presentes en la guerra van a ser muchas y muy diversas ¿vale? vamos a ver cómo varias mujeres van a protagonizar la guerra es decir la acción directa de estar presentes pero evidentemente también estaban presentes en el propio gobierno de la guerra es decir dirigiendo o definiendo el combate o la estrategia o la táctica militar o incluso financiando la guerra también era una manera de estar en la guerra y participar y ser protagonista de la guerra como lo hacían también los hombres y de las mujeres las vamos a ver también en este papel y también por ejemplo en la comandancia simbólica va a ser muy importante también los escudos de armas los escudos de armas son muy importantes en la Edad Media y siempre se portan como se sigue portando por ejemplo en las fiestas de Moros y Cristianos bueno pero los escudos de armas en la Edad Media vienen de esta idea son muy importantes porque consiguen la capacidad de convocatoria de la gente y también simbolizan la legitimidad de la guerra y la justificación de la guerra y son la representación del rey o de la reina en la batalla por lo tanto es una manera también de estar presentes en la guerra por lo tanto además de las labores del reino que pudieran representar las reinas como regentes o propietarias directas pues las reinas organizaron administraron y financiaron las actividades bélicas y el diseño de las campañas tenemos muchos ejemplos conocidos algunos se los he puesto en el dosier de esta documentación que les he dado por ejemplo Durraca en el siglo XII de Berenguela en el siglo XIII de María de Molina en el siglo XIV por ejemplo de Isabel de Castilla en el siglo XV que tomaron parte de toda esta participación bélica por ejemplo el caso de Durraca I de León este es un texto que se lo he puesto también en el dosier pues fue una mujer que fue educada en las artes militares en la equitación en la caza y se vio obligada en varias ocasiones a tener que ponerse al frente del ejército para enfrentarse a los ejércitos de su marido con el que va a luchar Alfonso I de Aragón y también para enfrentarse a la nobleza que quería quitarle y arrebatarle el trono y en esa presencia de Urraca en el conflicto se va a ver mucho como va a intentar demostrar su legitimación su legitimación como reina frente a por ejemplo el enemigo musulmán también muy importante su presencia en la defensa de las fronteras incluso en la participación en la guerra para el control interno del reino por ejemplo tan solo en cuatro de los 17 años que duró su reinado no hay evidencia de su participación en campañas bélicas por lo tanto Urraca estuvo presente en la mayoría de los conflictos bélicos que se desarrollaron durante su reinado ¿vale? y por supuesto también la tan conocida Isabel I de Castilla Isabel la católica también les he puesto otro parrafito también en el dosier documental sobre la participación de Isabel en los conflictos bélicos bueno pues en uno de ellos que estuvo muy presente va a ser en la batalla de Toro que fue en 1476 inserta dentro de la guerra de sucesión de la corona de Castilla a través de la cual Isabel pues tuvo que luchar con Juan a la ventraneja y llegó a poder hacerse con el poder y con la corona bueno pues en esta batalla de Toro que supuso una victoria decisiva para los reyes católicos para Isabel y para Fernando pues el papel de Isabel se destaca en las fuentes como fundamental en todo lo que fue el diseño del conflicto bélico por tanto para las reinas la demostración de sus capacidades de sus habilidades bélicas pues se convertía en una cuestión fundamental y de ahí el amplio eco que determinados aspectos relacionados con la guerra pues adquieren en las crónicas sobre ellas también en ocasiones con una clara intención también de legitimar el poder de estas propias reinas porque van a ser crónicas emanadas de la propia corte de la reina pero en esta construcción también de las crónicas vamos a ver cómo sobre todo a partir del siglo XII-XIII se va a pasar un poco del menosprecio de la presencia de las mujeres en la guerra a una mayor admiración de esa presencia aunque siempre entendiendo que cuando están lo hacen porque adquieren patrones de comportamiento de los hombres por ejemplo se pasa por ejemplo en las crónicas del siglo XII y XIII de la definición de Urraca en los conflictos como una mujer tiránica y mujerilmente y por otra parte Isabel de Castilla se resalta su comportamiento pero no como mujer sino así se detalla en la fuente más como esforzado varón o de varón muy esforzado más que de temerosa mujer temerosa se pone ahí un poco también el estereotipo de las mujeres como temerosas al conflicto al conflicto médico bueno pues todos estos datos salidos de las fuentes demuestran que el aprendizaje del oficio y del arte de la guerra formaba parte de la educación otorgada a las mujeres de la realeza medieval no solo en las que se convertirán en reinas sino también en las que no se iban a convertir reinas porque por ejemplo el caso de Berenguela de Urraca y Isabel fueron mujeres que en su infancia no se esperaba que fueran reinas luego los de los contextos históricos las llevaron a tener que encabezar y luchar por llegar a ser reinas pero ellas en su infancia no fueron educadas como las progenitoras de heredar la corona por lo tanto esto nos muestra que aquellas mujeres que estaban cerca de los linajes reales también recibían formación en las tácticas bélicas en el armamento y en la guerra porque se entendía que era propio era algo propio de la legitimación de su propio linaje y de su propio carácter real ¿no? y por tanto se entiende también por otras fuentes y por otra documentación que tenemos que las mujeres de la nobleza tampoco pudieron estar fuera de esta formación en la ideología bélica como tampoco lo estuvieron las reinas muchas nobles como propietarias de señoríos pues estuvieron obligadas a atender sus deberes como señoras y en ese ejercicio de administración del poder en sus señoríos como por ejemplo durante de Valle en sus posesiones de Hilda en Petrer pues tuvieron que hacer frente también a la impartición de justicia y asumir las funciones y servicios militares tenemos muchos ejemplos por citarles algunos Juan Manuel Duquesa de Plasencia quien sabemos que organizó la defensa de las fortalezas del maestrado de Alcántara mediante el envío de víveres y hombres de armas que se encargaron de su defensa frente a Alonso Monroy maestro de Alcántara pero tenemos otra la condesa de Payas que defendió durante tres años todo el baluarte del condado contra las torpas de Fernando el Católico en 1491 o Juana Pimentel después de que se detuviera a su marido Álvaro de Luna se puso también frente a las tropas de Juan II o Mencía Vázquez que era que era viuda de Fernando de Sotomayor sobrino del maestro de Alcántara también ante los infantes de Aragón en la lucha que hubo también por el poder en la corona de Aragón durante este tiempo pues también se puso al frente de tropas para luchar y proteger sus dominios ¿vale? por tanto es un hecho y queda constatado que las mujeres medievales al menos aquellas que formaron parte de la élite feudal de la nobleza y de la realeza pues participaron de la cultura de la guerra y fueron educadas en sus artes y sus destrezas pero podemos trasladar esta realidad a la más anónima de la población ¿en qué medida participaron de la guerra las mujeres campesinas o burguesas? bueno pues en este sentido también tenemos muchos datos que nos apuntan a que las mujeres campesinas y burguesas de las ciudades del ámbito de las ciudades también participaron en acciones bélicas conservamos relatos de egoísmo identitario movido por mujeres en el ámbito urbano que van a movilizarse en defensa de algunos núcleos habitados y que van a encabezar ellas esa lucha por la identidad o por derechos o proclamas dentro del ámbito urbano de las vías y ciudades medievales ejemplos les he puesto algunos Jimena Blas que es defendiendo Águila en 1109 las mujeres de Martos en una acción también similar las mujeres de Quisada a finales del siglo del siglo XV las dos mujeres de Zamarra Amala que fueron asesinadas por los musulmanes cuando proporcionaban armas a sus maridos para defender la aldea o también fueron muy habituales la presencia y participación de las mujeres en motines en revueltas y en ejércitos populares evidentemente muchas de ellas anónimas no tenemos sus nombres pero por ello no menos relevantes por ejemplo hay muchas revueltas que se relatan en el libro de la historia de Compostelana en la cual se describen algunas revueltas que se protagonizaron contra burraca donde sabemos de la propia participación de campesinas por lo tanto todo ello demuestra que la participación directa de las mujeres tanto de la realeza como de aquellas de los grupos sociales más inferiores pues estuvieron presentes y fueron partícipes y en cuanto a la participación indirecta bueno pues las mujeres evidentemente mayoritariamente fueron víctimas de la guerra pero esto va añadido a todo el colectivo de la sociedad igual que los hombres la mayoría de los hombres también fueron víctimas de la guerra pero es verdad que los datos nos apuntan a que la cautividad el cautiverio es decir el rapto de mujeres para el negocio que se crean las fronteras la violencia y la mortandad que se dirige hacia las mujeres es muy elevado y también entre ellas además de ello tenemos que tener en cuenta que la guerra el acto de la guerra en sí mismo pues llevaba un dolor moral añadido a las mujeres porque veían a los hombres marchar y a sus hijos y por lo tanto también suponía y debía suponer también para ellos un dolor moral añadido además también de los propios efectos económicos que esto pudiera ocasionarles además aparte de los propios efectos ya de la propia guerra y además también dentro de esta participación indirecta pues tenemos que situar a mujeres que fueron protagonistas en igual medida que los hombres de uno de los procesos pues más generalizados y habituales del periodo medieval que fue la colonización de los espacios de frontera en este proceso de conquista cristiana en la mal llamada reconquista sobre Al-Ándalus en ese proceso de conquista de los reinos cristianos sobre Al-Ándalus las mujeres ocuparon un papel fundamental lo que se trasladaba eran grupos familiares y las mujeres que se asentaban en estas villas y ciudades de frontera donde la violencia va a ser cotidiana pues evidentemente también tuvieron que hacer frente a ese sentir de la guerra e incluso pues evidentemente hacer frente al cautiverio al robo de personas al robo de ganado y a estas razias que también se producían tan a menudo en los lugares de fronteras además otra cuestión de participación indirecta que se ha destacado en los últimos años que es muy bonito yo creo también de destacar es el hecho de que en los últimos años también la investigación ha llevado a destacar el papel y la presencia y participación de las mujeres en justas y torneos y aquí se señala la idea de espectadoras o guerreras ¿cuál fue el papel que asumieron en estas justas y torneos? bueno pues lo primero que hay que decir es que las justas y los torneos de la Edad Media son muy importantes la guerra lo es y evidentemente la guerra también se proyecta a través de los espectáculos en los momentos en los que no había un conflicto declarado pues las justas y los torneos pues se convierten en el lugar donde los militares o aquellos que se dedican al ejercicio de la guerra a los caballeros pues demuestran y practican y ensayan y entrenan sus capacidades médicas con el sentido también de demostrar a las mujeres a las doncellas que acuden pues los ideales también de la nobleza y conseguir en ocasiones también el beneplácito de las mujeres bueno pues se ha podido demostrar la participación de las mujeres como observadoras como espectadoras ocupándose papel a veces también de juezas en cierta manera de estos torneos injustas esto también nos refleja que se entendía que las mujeres también debían de tener algún conocimiento sobre la guerra sobre las tácticas militares y asimismo una investigadora francesa Sofie Cassand Brouquet ha podido demostrar como a través de las fuentes la celebración de lo que se denomina Tournois de Danse que eran una serie de torneos que se celebraban en Francia donde las protagonistas eran mujeres mujeres bajo mecanismos varoniles o caballeros de caballeros pues protagonizaban estas luchas y estos espectáculos en los torneos injustas y esta serie de torneos protagonizados por mujeres no solamente se ha podido demostrar en Francia sino que también se ha podido rastrear en alguna documentación de Alemania y de Inglaterra por tanto también estuvieron presentes y eso también nos habla de que tenían conocimiento sobre ese mundo bélico y las propias tácticas militares y por último las mujeres estuvieron presentes también en la guerra a través de la mediación y la construcción de la paz es decir siendo mediadoras y apaciguadoras a las mujeres por antonomasia pues se les va a atribuir ese papel de dóciles de mujeres dóciles al entendimiento de apaciguadoras y eso las va a convertir y les va a dar también un papel muy importante en las guerras además a las mujeres de la realeza y a las mujeres que estaban dentro de estas cortes reales pues van a tener una posición propicia para construir la paz ya fuera como reinas o como mujeres o esposas de los reyes porque desde ese papel van a ejercer una influencia muy importante para la toma de decisiones políticas y también para poder asumir lo que se denomina la sociabilidad pacífica poder influir en que se llegara a la paz en un conflicto declarado tenemos muchos ejemplos algunos también se los he puesto en este dosier para que luego lo consulten de mujeres que pudieron incidir a través de su capacidad de gobierno y de diplomacia en poder apaciguar y llegar a firmar tratados de paz en momentos bélicos por ejemplo la reina María de Aragón que se conoce como la la buena la buena reina pues en la guerra de 1429 que enfrentó a la corona de Castilla y la corona de Aragón consiguió que Alfonso V de Aragón su marido y su hermano Juan II de Castilla firmaran la paz ¿vale? a través de su labor como apaciguadora y su labor diplomática entre ambos también Isabel también Isabel de Aragón reina de Portugal por su matrimonio con el reino don Dionís medió en repetidas ocasiones en los conflictos entre su esposo su yerno Fernando IV de Castilla y Jaime II de Aragón que era su hermano ¿vale? para llegar también a una paz y evitar el enfrentamiento entre ambos hay muchos ejemplos también podríamos citar muchos casos de Isabel de Isabel la Católica en la cual medió durante la guerra de sucesión para intentar llegar también a la paz tanto en revueltas que se producían en vías y ciudades como también para intentar llegar a la paz en los conflictos que se produjeron en la lucha de sucesión para llegar al trono además este papel que adquieren como mediadoras y apaciguadoras las reinas en la Edad Media a finales del periodo medieval en el siglo XIII XIV XV todavía se va a potenciar más porque a finales de la Edad Media la violencia feudal va a tender a desplazarse más hacia una relación social negociada en los conflictos bélicos y se va a intentar primar o que intente primar la paz interna de los reinos para asegurar la consolidación política de los mismos y de la monarquía sobre todo también cuando ya se está terminando la conquista reconquista de los reinos de los territorios andalusíes y por lo tanto como se va a intentar potenciar esa idea de conseguir la paz interna de los reinos pues las mujeres en el siglo XIV y XV como es el caso de Isabel de Castilla en el XV pues adquieren un mayor protagonismo en ese corazón de la negociación además del propio que ya temían por el hecho de muchas veces contraer matrimonio muchas veces el enlace matrimonial que se va a producir en la Edad Media entre las casas reales pues firmó y consiguió paz consiguió acuerdos y tratados de paz por lo tanto también en ese sentido funcionaron como miradoras y apaciguadoras en los conflictos por lo tanto para concluir y no tenemos aquí más tiempo del apropiado terminar con unas reflexiones finales extraídas de todo lo que hemos comentado bueno pues pese a esa idea que se da y se otorga a las mujeres de reservarles el espacio doméstico el privado que tengan una actitud y un comportamiento pasivo débil complaciente pues las mujeres estuvieron dentro de esta idea de este ideario de la guerra formaron parte de él de una manera o de otra muchas veces teniendo que personificarse bajo las figuras de hombres o si no lo hacían se les atribuía a través de las crónicas o de lo que se entendía en la Edad Media incluso el propio ideario que les he contado de Amazona o de Doncia Guerrera asume muchas veces los atributos varoniles para poder llegar a la guerra por lo tanto ahí va inserto esa construcción de lo que es el género femenino y la idea que se proyecta de lo que debe ser la mujer pero bueno las mujeres como les digo participaron en la cultura de la guerra era algo imposible que podían escapar de estar presentes de una manera o de otra estuvieron directas indirectamente y también evidentemente a través de esa labor de paz participando de los valores de la guerra y sobre todo también demostrando un grandísimo conocimiento en materia armamentística y estratégica que como les digo no solamente se diluye de las fuentes emanadas de la Cancillería que refieren a la realeza o la nobleza sino también por ejemplo en el caso de Juana de Arco o de otras mujeres que encabezaron revueltas que son anónimas pero que esas revueltas también que encabezaron demuestran que muchas mujeres irían armadas y que conocerían evidentemente esas armas muchas veces viviendo en villas y en la red de frontera tenían que vivir en ese contexto de guerra medieval pues con esto concluyo dejo evidentemente abierto el turno de palabra para que cualquier pregunta me la podáis formular y muchísimas gracias por vuestra atención ¿Puedes realizar alguna pregunta, Miriam? Sí ¿Por qué hay que hablar a mi mundo? Sabía que esto era un tema bueno este es un tema áfrio que nos daría para otra conferencia que podemos hacer otro día pero no, no, no lo comento pronto bueno en los últimos años dentro de la historiografía la historiografía es el estudio de la historia es decir los estudios e investigaciones que los estudiadores y las historiadoras hacemos sobre la historia pues se ha debatido mucho sobre el uso apropiado o inapropiado del término reconquista ¿Por qué? porque el término reconquista en sí va lleva consigo una carga ideológica lleva prejuicios y estereotipos en cierta manera contenidos de la propia idea que la reconquista o del ideario de reconquista se puede transmitir en la Edad Media concepto de reconquista que en la Edad Media no se utiliza y sobre todo los estereotipos que se han atribuido a la reconquista sobre todo dentro del ámbito español del nacionalismo español y durante la existencia durante 40 años de una dictadura que otorgó también una idea mitificada transversada en cierta manera de lo que fue la reconquista y transmitiendo pues un ideario de reconquista de territorios de unos sobre otros cuestión que es algo que alude a la ideología del tiempo medieval pero no de nuestro tiempo actual como historiadores para nosotros la reconquista es un proceso de conquista cristiana es un proceso de conquista y de colonización social eso es lo que fue ese proceso de 8 años de conquista de los reinos cristianos sobre Alhándalus ¿8 siglos? ¿qué he dicho? 8 años muy bien pues nada y ya debería ser así porque así menos conocimiento para tener que hacer pero 8 siglos pues en ese proceso he perdido un poquito el hilo como les decía es ideario es un ideario colectivo 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 que es de reconquistar el territorio de los musulmanes que se construye en la Edad Media por las personas y los grupos sociales de la Edad Media ¿vale? pero no es algo actual nosotros desde la actualidad lo que tenemos que estudiar es el proceso histórico nos estudiamos y nos estudiamos y nos estudiamos un juicio del pasado sino que investigamos cómo fue el pasado ¿vale? entonces teniendo en cuenta esta consideración y para entender que fue un proceso de conquista cristiana y que ese proceso de reconquista es algo del ideario medieval que fue la causus veris es decir aquello que siguió de justificación para conquistar los territorios a la sociedad medieval y que es un ideario que surge y se potencia sobre todo a partir de los siglos 9 y 10 en adelante cuando toma fuerza la conquista cristiana sobre Al-Andalus ¿vale? pero que antes no existe y que ese concepto de reconquista en la Edad Media no existe en sí sino el ideario de reconquistar y de ellos ligarse a las poblaciones visigodas para tener un causus veris esto se hace siempre siempre que hay una guerra por parte del poder que la protagoniza y la encabeza construye una justificación ¿vale? actualmente la guerra de la Ucrania pues Putin tiene su justificación será válida para nosotros o no pero es su causus veris ¿para qué necesitas eso? para conseguir capacidad movilizadora para cuando vean tus escudos en el campo de batalla luchen por ti porque luchan por algo ese algo en la Edad Media es lo que se construye en esa idea esa ideología que es la que se denomina ideología neogoticista ¿vale? pero por no liarlos ni liarles más eso se construye en la Edad Media bueno pues para evitar que se entienda desde la actualidad que los cristianos reconquistaron algo porque no reconquistaron sino que hicieron conquistar territorios a los musulmanes el territorio era de Al-Ándalus y los territorios no son de nadie son de las gentes que van a ir y entender que es un proceso de conquista y de colonización social pues muchos historiadores y historiadas actualmente utilizamos el término de conquista cristiana ¿vale? porque entendemos que es más apropiado para referir al proceso histórico que es lo que estamos definiendo y también le eliminamos la carga que pudiese llevar de prejuicios que o estereotipos o mitos que se han creado en torno a la reconquista y que siguen muy presentes todavía en la sociedad actual y que tenemos todavía que hacer mucho y pues es muy importante hacia la divulgación porque tenemos todavía mucho que hacer y enseñar más allá de las aulas para enseñar la realidad histórica no un mito de lo que fue el mito de Cid o el mito de los cristianos luchando contra los enemigos del Islam no, fue todo mucho más complejo lo que pasa es que si lo hacemos simple es más fácil de transmitir y es más fácil de manipular en ocasiones y tenemos mucha lucha los historiadores contra la manipulación histórica que es algo que se ha hecho a lo largo de la historia se dice mucho que la historia y la cultura no interesa pero siempre se hace manipulación histórica y yo digo siempre si se manipula porque interesa y porque para algo valdrá entonces para evitar eso muchos utilizamos conquista cristiana pero hay algunos autores y los de aterrino que siguen utilizando el término reconquista pero lo utilizan o así lo argumentan ellos cuando lo utilizan para que se entienda que es el proceso de conquista o expansión de la cristiandad europea feudal sobre alándanos o sea de expansión de la cristiandad en el territorio ibérico para que se entienda que es el proceso que se produjo en la península ibérica pero desligándolo de esa carga estereotipada y mitificada o tergiversada de la realidad que fue lo he resumido lo más que he podido un poco para mostrárselo pero es un tema muy interesante y es un tema que está abriendo muchísimo debate sobre todo y en los últimos años siempre lo ha creado pero lo sigue creando y sigue siendo prime time de publicaciones del país de la vanguardia de hilos de twitter que se crean emergentes hilos de twitter en torno a la reconquista por lo tanto yo creo que si crea tanto debate es porque todavía hay mucho que hacer en la divulgación y en la transmisión de que sobre todo lo que se hace desde la historia y desde la disciplina histórica es estudiar el pasado de la manera más objetivamente posible y que los historiadores y historiadoras no enjuiciamos el pasado y que tampoco tenemos que hacerlo los que vivimos ahora y que lanzar presentismos al pasado pues es un error porque va a tergiversar lo que fue y no podemos intentar ver lo que somos ahora en lo que fuimos porque es un error totalmente ¿Alguien más? Bueno, pues recordaros que el jueves que viene tenemos el día 23 la última conferencia antes de la recreación en este caso abandonamos esta escupe de instalación que nos prestan los mayores y nos iremos al teatro de Castilla ¿Vale? Si nos querían acompañar en el día y nada de nuevo dar las gracias a Miriam que creo que ha sido estupendo el piso Muchísimas gracias Lea la que es quien de Risa que yo se lo recomiendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video